Ya llegó el día de cobro Después de tanto currar Con la pasta en el bolsillo Sé que la voy a liar Dinero, dinero para gastar Dinero, dinero para fundir Iremos mis colegas que andan cerca de aquí A par con los problemas esta noche para mí Camarero, whisky con hielo Camarero, y paz de beber Camarero, otra pompeya Camarero, y paz de beber Un buen homenaje amigo Nunca viene más De vez en cuando uno tiene que desbarra más Dinero, dinero para gastar Dinero, dinero para fundir Caña para el cuerpo Si no te quieres oscitar Es que una buena noche Salgamos a cabalgar Camarero, whisky con hielo Camarero, camarero Camarero, y paz de beber Camarero, otra pompeya Camarero, y paz de beber Camarero, otra pompeya Camarero, whisky con hielo Camarero, y paz de beber Camarero, otra bomba ya, Camarero, ¡y pap de bebe! Calla para el cuerpo si no me quieres oscitar Es una buena noche, salgamos a cabalgar Camarero, huísico hielo, Camarero, ¡y pap de bebe! Camarero, otra bomba ya, Camarero, ¡y pap de bebe! Camarero, huísico hielo, Camarero, ¡y pap de bebe! Camarero, otra bomba ya, Camarero, ¡y pap de bebe! ¡Y que lo sea con dos piedras!